Se pueden lograr los objetivos en un ambiente de respeto, de cariño y obviamente en el trabajo que hemos llevado hace nuestros cuatro años de administración donde hemos logrado metas, hemos logrado éxitos en un trabajo con la familia, con todo el sistema y demostrando que se puede, en el caso de Edwin es un caso ejemplar O sea, si te acuso Yo te acuso A ver, ¿a quién le van a creer? ¿Cuál es su nombre? Paulina ¿Y qué tal en la práctica? Bien tan bien, soy simpático ¿Ningún no se está subiendo con el chorro? No, para nada Oye, ¿y si le robaba a alguien tú le dirías? ¿No te voy a creer esto? No Porque la gente es buena, ¿cachai? Le ando mentira ¿Qué pasa? ¿Ando es perdida? No ¿Le llevas a ver con Manuel? No, lo estoy contigo Puro se ponde aquí Y yo no llego al médico, ¿sabes? Que esta esta guana está guayando? Casi me dio un infarto Y no me hablaron por una semana los guayas Estos son los situaciones graves, no es menor En todo caso, yo sé que lo has hecho Pero sería bueno que revisara el huevo en el huevo de los seiscientos Paulina, ¿sabes que el día te viene que es temprano? Un pañuelín 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 Gracias por ver el video.